Fran Más TV Ahora ya se abre ¿Qué es lo que se llama? No, no, que es para dar el número y el que citan el número tiene que ver el número que le dan el premio ¿Qué es lo que se llama? ¿Ha salido algún regalo? No, 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 no ¿Ha salido algún regalo? No, 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 no Nosotros con la pojita nos lo vamos Tres boletos, un euro y el boleto tres euros ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. ¡Por favor, por favor! Si, por favor, por favor! Una botella de mi Una botella de mi Una botella de mi ¡No me lo he visto! Se ha tocado a ti Mira, para la cámara si está a él bolsa de playa bolsa de playa a ver si 249 y 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 Yo soy un rejador, ¿sabes para qué? Vamos, espérate, vamos a ver. ¡Sabe a la comidora, espérate! ¡Es la que quiero ver lo que tengo! ¡Y no va a quitarme! ¡Qué hay boleto! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién era el 250? ¡Una bocadera! ¡Ojo, bonito! Tomar por por la diacera, ¿no? ¡No, no, no!